En días de la semana pasada, el Ministerio de Educación anunció que en los próximos días 1.17 mil millones de pesos serán invertidos en obras escolares. Hoy, el director de la Regional 07 de Educación, licenciado Juan Victorio, dijo que los planteles escolares de esta provincia serán beneficiados. El sorteo que ha anunciado el ministro es para obras que se vayan a ampliar o a remodelar. No son obras nuevas, son centros que ya existen. Y sí, está la provincia de Duarte y la provincia de Mana Mirabalga Regional 07, incluida en un número de centros educativos que requieren la intervención de hermanos de ingenieros. Son obras que ya nosotros las hemos ido reportando durante los últimos meses. Necesidades. No tenemos todavía el listado exacto, porque todavía el Ministerio, y de acuerdo a la cantidad de recursos que va a disponer para ese proceso, y de acuerdo a las necesidades regionales. Pero sí sabemos de algunas que se han estado demandadas, como la Julio Plata de la Rosa, como el Liceo Junio María de Hostos, como la escuela, el Liceo Regino Camilo en Salcedo, como la escuela, la escuela de Mata Larga, Las Caobas, no, Las Caobas es un centro que está en proceso de ejecución, que está sorteado y está en proceso de ejecución. En la escuela, a la Guarana está lo del Liceo, Feri Hernández, que también va a ser ampliado, y la escuela Juan Sánchez Ramírez. Para NTN, Joan Nicordero.